Nos visita la licenciada Desiree Biedemann. Hoy estaremos hablando de los abuelos, de las personas de la tercera edad y cómo lidian con los avances tecnológicos. Con el teléfono celular, con internet, con las redes sociales. Un tema interesante. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, un tema, como decís vos, más que interesante. Puntualmente porque utilizaste la palabra lidiar. Yo diría que sí hay algunos que lidian y hay otros que lo disfrutan. Porque realmente son los más los que lo disfrutan, lo utilizan a su favor, que los que lidian. ¿Por qué? Lidiar significa, bueno, aprendo, pero no aprendo. Me involucro, pero no me involucro con la tecnología, con las nuevas tecnologías. La realidad es que hay algunos que rechazan. Se rechaza primero porque no hay nadie que enseñe cómo utilizar. Segundo, porque, bueno, se considera de que a veces es una invasión a la privacidad o tiene que ver también con las tradiciones de cada familia. Pero puntualmente hay muchas otras personas que, por vincularse, por ejemplo, con familiares que están lejos, ya sea los nietos. Los nietos son como un motor de vínculo muy importante y que muchas personas mayores de la tercera edad o cuarta edad que estamos hablando ahora pueden utilizar las distintas tecnologías, ya sean teléfonos celulares, por ejemplo, teléfonos inteligentes o computadoras o tablets. Por ahí uno pensaría, bueno, cuánto puede llegar a comprender una persona mayor, cuánto puede llegar a comprender todas las funciones que a veces, ni uno siendo joven puede comprender todas las funciones que puede llegar a tener un teléfono. La realidad es que no tenemos que asumir que se sabe ni tenemos que asumir que no se sabe. Sabemos, lo que sí sabemos, es que las personas mayores utilizan, por ejemplo, mucho el correo electrónico, no el Word, el correo electrónico. O utiliza mucho, por ejemplo, el mail, el WhatsApp, para mensajearse con ya sean sus amigas, ya sean o sus amigos o sus parientes o sus vecinos, con alguien con quien quieran charlar. También manejan mucho las redes sociales. Sí, existen muchas personas ya mayores de edad que sí están utilizando las distintas redes sociales, ya sea Twitter o el Facebook para vincularse con otros. Y qué sano esto, ¿no? Es muy sano porque se sabe que durante, digamos, la etapa de la vejez, el gran problema de las personas mayores es el aislamiento, ¿no? Entonces, el compartir fotos, el compartir cierta información, el agregar un me gusta, en el caso del Facebook, por ejemplo, esto hace que la persona ya sea parte de su mundo, ¿no? Las personas mayores creen en esto como algo, como una forma de vincularse y también de forma de entretenimiento. Bueno, recientemente se ha hecho un estudio para medir el consumo de los teléfonos inteligentes y de la mayoría de los teléfonos, por mencionar un aparato de avanzada tecnología, y se estableció que hay un sector que está desatendiendo el mercado y es justamente el de la tercera edad. Exacto. Y recién ahora están trabajando en elaborar prototipos de teléfonos que sea de muy fácil acceso para que las personas de tercera edad puedan también sumergirse en este mundo de las relaciones virtuales. Exacto. Parecería que uno piensa, la persona mayor quiere un teléfono grande con teclas grandes. Claro. La realidad es que hoy en día conocemos un montón de adultos mayores que ya no quieren un teléfono con teclas. Quieren un táctil, ¿no es cierto? Entonces, y lo disfruten igual que lo disfrutaría cualquier persona joven. La realidad es cómo accede al menú, cómo accede a la información, a los íconos en los cuales está cada aplicación para poder abrir esa aplicación y no perderse en ese mundo que es la pantalla del teléfono. Por supuesto. Hay que jugar, hay que atreverse también. Claro. Y por ahí, bueno, aprenden a sacar fotos también, aprenden a mandarse mails, a usar el Skype en muchos casos, ¿no? Que son aplicaciones muy sencillas en realidad, ¿no? Sí, sí. O sea, que no requieren demasiado tiempo para aprender. Y bueno, uno de los puntos muy importantes es los jóvenes cuando enseñan, enseñen con paciencia. Claro. No es el mismo ritmo en el cual aprende uno. Los chicos más chiquitos ya parece que nacieron con el teléfono al lado. Sí, sí, es algo tan sencillo. No, parece que aprenden muy rápido. Bueno, las personas mayores necesitan un tiempo y necesitan mucha práctica. Por ende, se van a equivocar algunas veces. Hay que tener tolerancia y quizás volver a explicar de vuelta. En mi experiencia tengo tías que ya son bastante grandes que descubrieron el Facebook. Y bueno, ahora están prácticamente las 23 horas de las 24 que tienen el día conectados. Y te comentan absolutamente todo, se fotografían todo. Pero bueno, da la sensación de que es positivo, ¿no? Claro, lo usan también porque, digamos, lo usan en funciones muy sencillas. Suben fotos, aplican me gustan, comentan alguna frase, alguna foto, algo que el otro haya publicado. Es más que una cuestión social de vínculo. Hay que imaginar que para mucha gente esto resultaba muy improbable en alguna otra época. Por supuesto. Porque existían las cartas que llegaban un año después o existían otras formas, digamos, de comunicarse que siempre eran problemáticas. Entonces, esto es fantástico y se puede usar siempre utilizándola de forma sana y buena, ¿no? Me parece que han encontrado y sí, por supuesto, que son un mercado que me parece que está desatendido. Y que se puede usar mucho a favor también de la gente grande, armando, por ejemplo, grupos de cosas que tengan en común, ¿no? Porque devolviéndole el lugar a la sociedad, a la gente grande, ¿no? A los mayores. Entonces, animarse y hay que ayudar a nuestros abuelos a que puedan lidiar correctamente con los avances tecnológicos. Tomarse el tiempo un poquito. Por supuesto. Por supuesto.